Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien al ver este video. Quiero anunciarles que voy a subir un video que es por fin el tag del esposo. Mi esposo se animó a responder las preguntas que le hice. Le dije que no eran preguntas comprometedoras porque ya les había comentado que mi esposo es de las personas que no le gusta contar sus cosas. Y es una persona muy reservada, lo cual para mí me resultaba un tanto difícil hacer este tag, pero no imposible. Así que elegí las preguntas menos complicadas para él, o sea, no complicadas sino muy comprometedoras. En realidad ninguna ha sido comprometedora. Incluso él ha querido mirar las preguntas para poderse animar a responderlas y él ha elegido las que sí quería responder. Bueno, y me las ha respondido a su manera también. Quería decirles que, bueno, por fin y antes que se desanime a contestarme las preguntas y hacer este tag, pues aproveché en un momento en que estábamos comiendo, un momento en que él estaba dispuesto a colaborar de esta forma. Le dije que me tenía que colaborar porque si no, pues este, ¿cómo no? Entonces este, que él es mi esposo y tiene que colaborar conmigo. Así que, bueno, hicimos el tag. Hay algunas preguntas que le hice que le incomodó un poco, como por ejemplo, como nos conocimos, nos presentó una amiga que fue compañera de trabajo de él. Ella trabajaba para él también, o sea, él era jefe, jefe de ella. Y bueno, y un grupo de camareros. Pero esta chica al final le pagó mal porque le pidió prestado dinero y él confió en ella. Y le prestó. Y la chica al final, después de habernos presentado, ella como que se tomó demasiada confianza con él y le pidió prestado. Yo no supe eso hasta después. Y le prestó, pues, una cantidad de 5 mil euros, ¿no? Y entonces la chica hasta ahora no le paga. Y por eso él me contestó esa pregunta un poco molesto, un tanto molesto. Pero bueno, ya se le pasó después. Después, cuando me conoció, cuando por primera vez llegué a España, dice que yo vine un poco desaliñada, o sea, él quiso decir desaliñada. 12 horas de viaje, pues, ¿quién va a venir como una lady, como una princesa, no? Nadie. No pude dormir en todo el viaje. Era la primera vez que tomé un avión. No pude dormir. Este, llegué con unas ojeras. Llegué, pues, un poco mareada del avión y todo eso. 12 horas de viaje normal. Así que, bueno. Y aparte que cuando a mí me da el sol en Perú, el sol, el sol, me mancha mucho la cara. Ahora no, de las manchas que tenía, puf, antes no tengo nada, nada. Esto no es nada, comparado con las manchas que hay en Perú cuando es este verano y no te proteges la piel mucho, te mancha la cara. Pero eso es porque yo trabajaba mucho en el sol también, porque era vendedora. Yo iba siempre de compras para mi negocio y entonces siempre me daba el sol. Y cuando él me vio, me dijo que le parecía una gitanita. Pero bueno, no con el son de discriminar, no para nada, ¿no? Bromeaba. Y bueno, entonces, por eso dice él, ¿no? Que no le gustó cómo llegué. Si hubiese sido así, yo creo que ni siquiera se hubiese presentado, ¿no? La primera vez que nos vimos, no me dio un beso en la boca, me dio un par de besos en la mejilla, porque se sintió un poco cortado. Y bueno, el resto de las cosas ustedes lo van a ver. Él tiene sus preferencias para comer. No es que sea muy exquisito, sino que él te cuida mucho su salud, ¿ok? Entonces, no es porque no le guste ciertos restaurantes o no le guste ciertas comidas. Es que él prefiere hacerlas en casa porque es más sano, ¿no es cierto? Y así que bueno, chicas y chicos, espero que disfruten con este video, ¿ya? Y que, bueno, que se diviertan. Y pues, vean la manera de aprender algo, ¿no? En cada video que yo subo siempre hay un aprendizaje. Así que espero que aprendan algunas cositas que les sirva de mucho también. Y bueno, estoy muy emocionada porque voy a subir ya muy prontito este tag, ¿ok? Así que adelante y denme sus likes. Cuando vean el video o con este video me dan sus likes, déjenme sus comentarios. Me dicen qué les parece. También, si quieren, compartan, ¿no? Compartan este video para que otras personas conozcan también cómo opinan también los españoles. Como les repito, mi esposo no es malo. Mi esposo es súper bueno, tiene un corazón grande. Suelta las cosas sin anestesia, eso les digo, de verdad. No solamente la mayoría son así, pero él es de corazón grande. Hay muchos españoles que tienen un corazón enorme, son buenas personas, son buena gente. Solo que tienen otra forma de expresar lo que, o sea, sus opiniones son muy importantes. Así que espero que disfruten este video. ¿Ok? Hasta luego, chicas y chicos. Y discúlpenme que estoy sin maquillaje ahora. Lo que pasa es que voy a hacer un video apoyo para mi amiga Lidia Rosa. Otro video apoyo que me ha pedido ella. Así que voy a hacer un video apoyo. Así que también estén atentas y atentos a este video colaboración con Lidia Rosa que voy a hacer. ¿Ok? Hasta luego, chicos.